¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? ¿Yo soy quién? ¿Yo soy quién? ¡Viene Yo Soy Flow! ¿Cómo que se llama? Yo soy Flow, ay, yo soy Flow Hey yo, vengan mi gente, buena noche, Papi Flow en la casa, Papi Flow en la casa Yo quiero matar una puya, porque yo quiero tomar yo, porque yo quiero tomar yo con la mano arriba ¡Ey yo! Hey, ey, pero te está bacano, aquí, te está bacano Hey, hey IMO, it's the mother fucking Papi Flow en la casa Hey yo, escucha esto, ahí dice Eyo, ya, ya, ya Yo voy a ir a la calle dando a la versión. Yo no uso condones, yo me hiciste mañana con aviones. Estás curando a millones. Elas perdonan dinero, parte de los bienes, las ponen a mí no me menciones. Que bajan los millones con las municiones. Dinero, dinero, estamos contando mucho dinero. Con eso de los que cayeron y de puertas se dieron. Que respeto a los haters, que a mí no creyeron. Mala noticia, tengo que decirles que estamos contando billetes de dinero. Dinero, dinero, que traigo a la cuenta de banco de cliente. Yo soy el mejor en for real. Y no soy otro dealer. Tengo el pollo pro piggies. Y en mi ganga la movie del dealer. Jugando PlayStation con todos los billetes. Los fueron, los fríos. Que aquí está todo frío. Salud y no me diga mío. Estoy enfocado en los míos. Lo que yo aprendí está muy bendecido. Todo el fly. Volando por el sky. La nota que nunca se hay. Smoking a york con todos los yay. Con todos los yay. El mejor del bloque. El que subió sin maqueo. El de fuerza me joseo. Haciendo dinero sin dar el empleo. A los buenos los tengo en maqueo. Por lo que en diario gasto en tripeo. Yo no me la creo. Sin freno por el party y la baby me bendicé. El de bocario. DINERO DINERO. Estamos contando mucho dinero. Usando los que cayeron. Y de cuenta se dieron. Que respeto a los haters. Que a mi no creyeron. Mala condición tengo que decirles que estamos contando billetes a dinero. DINERO DINERO. Estamos contando mucho dinero. Usando los que cayeron. Y de cuenta se dieron. Que respeto a los haters. Que a mi no creyeron. A la policía de coja y decirle que estamos contando billetes de dinero Pilas de billetes, much money, se van al facturando melones Los porín bregando con dos mil pares, cuarronarlos, montando millones Subiendo el nivel y no dan papillones, que siempre estoy bien No te mancojones, viviendo en la vida, siempre ocupación Tengo buena presión con mi corazón Me trajo uno vestido de negro con la nueva era El mejor de esta era, yo de mi cuello salió en la nevera Puta rota un negro si me frontea Bendita sea, pala para el camarín pa' que vea Cómo se frontea, dinero, dinero Estamos contando mucho dinero Y ni cuenta se dieron Que a mí no creyeron Mala noticia, tengo que decirle que estamos contando billetes de dinero Ey yo, esa motherfucking papi flow en la casa Oye, que lo que yo quiero es que me hagan una bulla La gente que está activa esta noche Que me hagan una bulla, que me hagan una bulla Oye, que lo que escucha es que no fuimos ahí, dice Ah, ya, ya, ya Papi, hey, 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 y yo como viví porque cuero es tu movie pa' jale' que no andamo' en eso flipa' los que están presos y están haciendo tiempo para la calle puesto pa' buscarme el peso aquí estamos atrás de eso, todo es un proceso siempre lo que no tenía, ahora siempre he presido los días en jabería con la ganda mía la mujer tuya no es tuya, ni tampoco mía tu vida es una movie, pero si ya me voy a coronar pótale a mi cuarta 30 veces a manar para beso normal, de la cara normal no te vaya a pillar, no, me acostumbra' a ganar si me voy a coronar pótale a mi cuarta 30 veces a manar para mí eso es normal, de la paranormal no te vaya a pillar, no, tengo tu plana' porque yo soy un crack junto con los hayes que no me soportan en la calle siempre un movie, a los que a otra volta los meos son el final y los tuyos caducan los tuyos caducan porque yo soy un crack junto con los hayes que no me soportan a ellos siempre me depara de ruta a volta los meos son el final y los tuyos caducan los tuyos caducan ya te dimos D-Lit, como J-Sonic a T-Lit aquí la vuelta la tenemos en play los meos sonrían, los tuyos son fake cara corta, ni gaflo, es que el fake mi vida es una movie, vireme por la D-B empezamos por el City, ya vamos por Mercedes son muchos los paquetes que muevo el nuevo el fete y seguirme por la reta pa' que lo que hacen mal me repugan por mi cash en la calle soy de box sigo jugando sports sigo contando pa' el de millón que hacen de los diecinueve a quien se la ve coronar te estoy a mi puerta, te entra que semanal para mí eso normal baila paranormal no te vaya a guiar me acostumbra a ganar si me voy a coronar te estoy a mi puerta, te entra que semanal para mí eso normal baila paranormal no te vaya a guiar me acostumbra a ganar yo soy un crack junto por los haters que no me soportan en las calles siempre es movie, malo y otra vuelta y lo que sobra el suyo y los tuyos caducan los tuyos caducan diga yo soy un crack junto por los haters que no me soportan en las calles siempre es movie, malo y otra vuelta en los que son el final y los tuyos caducan los tuyos caducan hey no yo hey jaja yo T-I-N-O it's the motherfuckin' poppin' flow en la casa que lo que lo tuviera que no se cuento que lo que una pucha que me daba una pucha si esto es un mundo rico yo soy el mundo un millonario yo soy el mundo un millonario el mundo hizo muy graso este mundo topx en la casa oja pues $50 m apa si no loco ahora $200 m per esa primera Thap Álvaro. Pero un asesino. Yo, freno pa'l pari. R пережir, rebound. ¡Que no se palma, pero me dicen pal¡ón! ¡PALMENTON! ¡Ah! ¿Qué? Me dijo patrón y esta cayendo en los cuartos. ¡Está cayendo en los puertos! Cuánto, Toileto, Cuánto, Cuántos, Cuántos, Cuántos Cuántos.. Tengo de pu Maximabas Cama, Yo tengo deansing, No sé si me saco cuenta que llegué Y estoy muy aceitoso Y me traigo a mi, yo te soy un saludo Y me traigo a mi, yo te falta en el party Y me traigo a mi, yo te falta en el party Y es que yo soy un gante Y es que yo soy un gante A mi no nadie que me pare Y es que yo soy un gante Y es que yo soy un gante Y es que yo soy un gante Y el no cual party se siente el calentón Que me la metís a poco A que yo no lo cuento Y también yo me lo cuento Yo, yo, yo Estamos aquí, de verdad estamos aquí Uno es un mojón como una vaina que dice así Y que como me lo gano Yo quiero saberlo La estoy desgranando, la tengo como que puedo Y lo sigo gastando, solo yo controlo el juego Yo me mantengo oscuro, no saben como me juego Y hago que parezca fácil, pero la verdad no es fácil Aunque sea fácil, tú no vas a poder entenderlo Y para que por una Y nadie me ayuda para ponerlo Y ahora que estoy peluche, la canta se me quita Para que yo la fleche Yo lo mando bagre Para que la mate Cuando me me la calle no te peguete Tengo el sonido que suena en la cosita Si tú dices que esto es fácil Y no paso ni contacto De como me estoy dibujando Y es que a mi no me la cierro Y es que a mi no me la cierro F*** la c*** esta roll Y a mi no me la cierro F*** la c*** esta roll A mi no me la cierro F*** la c*** esta roll DJ en el **J** de la CASA And'o' con los hikers Dime' lo que quieres Dime' lo que puedes Dime' lo que digas' Activ'o Ya' Vé' lo Frankie Sencillo Vé' lo que No te quiere' cantar' conmigo Por ahora ya' así calado' Pvypaw Oye' que lo que escucha' es esto Nos fuimos ahí Si no es Juanito, no se gramo a la vez, bro. Ah, ah, ah! Que no fue el party, se siente con el toque. Cuando lo costó fue la puerta, cuando fue el muerto, cuando fue el muerto. Después que estoy ruleta, tiene que me llame. Aquí tengo dos por encima vaciante. Yo estoy independienta conmigo, taquear desde el toque, desde el toque, porque vamos para la calle. Y siempre acto con el bolsillo de red, porque yo tengo dos porque me dio la TV. El feliz saca vueltas que llegaré a los cheques. Estoy muy aceitoso, mamá, lo que hay ni que querer. Pregan amarillas que son fuertes aquí en el party. También tenemos amor y que estamos puertos para darle. Y los puertales limpios si tú no querés, también me sales. es que yo soy un gato mira nadie que me va a ver y cuántas mujeres buenas, bárbaro y bueno que yo me voy a llevar estas 8 porque yo... a ti esa no, mío, que pasa yo soy ya chido, mío, no lo conocía, güey que fue, esa no, mío, porque yo lo pago mal tú querés escucharte la canción yo lo pago mal, que es lo buscame algo bueno tampoco, no, mío menos esa o sea buscame algo bueno, buscame algo bueno ¿cuál? esa no es la, no, menos voy ya no es no, 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 es que el suelo se apoya aquí o puede ser que pasa muchachos no no y 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